Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Y decimos muy buenas noches porque el viernes nos despedimos con esa frase, ojalá que el lunes podamos llegar con una sonrisa. Y vaya sonrisa la que nos ha deparado este fin de semana porque por un lado se disiparon bastante las grandes dudas que ofrecía el equipo amarillo, haciendo los deberes como debe ser, no tenés que pensar en los demás, tenés que hacer tus propias cosas y cumplió su cometido venciendo el pasado sábado por dos goles a cero al Real Oviedo. Un rival que desde hace ya cinco años más o menos, desde que aquel ascenso del equipo obetense aquí en Carranza, en esos últimos escarceos con el gol de David Fernández, donde dejaba con la miel en la boca a los gaditanos y los carballones subían a la primera división. Ahora las tornas son otra, el equipo obetense está ahí debatiéndose en ser o no ser en la segunda división, en unos puestos bastante peligrosos. Pero bueno, vamos a dar paso a nuestro invitado, ya volvemos con nuestra tertulia, manteniendo nuestra distancia de seguridad y bueno, darle la, no la bienvenida, pero sí las buenas noches. Vamos a hacerlo por edad, don Juan Manuel Pedreño, muy buenas noches. O sea que, por edad más joven, pues no, empieza por los jóvenes y después... Claro, así. Esto es. Increciendo. Increciendo. Pues buena noche. Y además es una satisfacción, una alegría, Neuromir, el poder estar otra vez con José y con Camita. O sea, porque curiosamente, yo no sé si tú te habrás acordado, siempre se acuerda de que nadie se acuerda de San Hugo, y tiene razón, pero en todo este paréntesis que ha habido coronario, ha sido y se ha dado el santo, la onomástica de José, 19 de marzo, y el cumpleaños tuyo, si mal no recuerdo. Cumpleaños y santo también. Y el santo también. En junio, 13 de junio. Exactamente. Es verdad, claro. 29 de mayo. Y tu San Juan también. Bueno, pero vamos, yo... Y a mí, ¿qué me toca a mí? Es que no sé, San Hugo no sé. Entonces, ¿estamos en lo que estoy diciendo? Ya. Te has pegado una perorrata ahí, al final, sale diciendo lo mismo que te he dicho yo. Claro, que San Hugo no se sabe, Hugo. El 2 de abril. Ah, el 2 de abril. También fue en el confinamiento. Ah, también dentro de... Claro, pero no se acuerdan de saludar. No, no, pues ya lo sabemos. Yo reivindico a aquellos que nunca los saludan por los santos. Por San José, San Juan, San Antonio, San Pedro. Sí, sí. Y los otros, ¿qué? ¿Estamos para aplaudir o qué? Sí. Antonio, ¿cómo está? Enhorabuena también. Felicitaciones por el santo y por el cumpleaños. Muchas gracias. Pues muy bien. Contento. Ha sido complicado y deja la victoria, las cosas en su sitio. Estamos muy contentos porque el equipo sigue ahí, es líder y ahora comentaremos qué nos parece el partido. Y también, José Figueroa, José, muy buenas. Muy buenas, hubo y tal. La otra noche salimos y tuvimos un buen... Con nuestros amigos, un buen asadito. Un buen asadito que nos tomamos, la verdad. Nosotros ya estábamos festejando el triunfo del Cádiz con el Oviedo, pero un poquito antes. Sí, nosotros creo que lo vimos venir, ¿no? Es más, estuvimos aquí el pasado miércoles y las sensaciones eran todo totalmente contrario. Yo creo que desde que se ha retomado otra vez la competición, estos 11 partidos están siendo como una montaña rusa. Cuando le ganamos a Numancia en aquel minuto parecíamos que ya lo teníamos hecho. Después vinieron otra vez los empates y las derrotas. Y ahora parece que en todo esto que está pasando, pues lógicamente cada vez quedan menos partidos, que es lo importante. Y la distancia yo creo que empieza a ser bastante importante, viendo lo que queda y viendo cómo están los rivales que tampoco son capaces de encadenar tantas victorias como las que necesita prácticamente el Cádiz para ese ascenso. El Cádiz hizo los deberes y además se vio antes del partido del Cádiz. Había jugado el Huesca, había jugado también el Almería, habían caído y derrotado los dos. Hoy se esperaba también, ha empatado el Girona con el Sporting de Gijón en el Molinón. Era un empate a cero goles y se está disputando en este momento el Zaragoza que va venciendo por un gol a cero al Rayo Vallecano. Gol del Pichu Atienza a los cinco minutos de comenzado el partido. O sea que, bueno, ahí se esperaba también, pero bueno, tampoco con que Huesca y Almería pinchen los maños. Para nada, ¿no? Y además hasta el mismo Huesca empezó también ganando muy pronto allí en Riazor, a los cinco minutos también un gol de cabeza y remontó el depo. O sea que todavía... Y Almería también, gol del Arminóvi en Muña a los siete minutos. O sea que todavía al Zaragoza le quedan muchos minutos. Yo creo que influye un poco la hora, ¿no? La hora, porque si le hubiesen puesto el partido de Zaragoza a las diez de la noche no iba ganando uno a cero, porque el partido no habría empezado. Pero el horario es del 21 a 45. Pero bueno, Hugo, por eso digo que si le hubiesen puesto a las diez de la noche... Si le ponen a las cuatro de mañana empatamos todos cero a cero, no salimos tanto. O le va a dar y a ver la recogida del perdón. Bueno, hoy nos podemos dar estas licencias, indiscutiblemente, porque al mal tiempo siempre hay que poner buena cara, pero al buen tiempo hay que disfrutarlo, ¿eh? Hay que disfrutarlo, porque los momentos malos vienen solos, con lo cual a los buenos hay que aprovecharlos al cien por cien. Vamos a ver los resultados que se han dado hasta ahora. Todavía no estaba, cuando hicimos los resultados, el partido del Sporting y el que se está disputando ahora con el Zaragoza. Vemos ahí, el Alcorcón empataba dos goles con el Lugo, Almería 1, Tenerife 2, Cadiz Club de Fútbol 2, Real Oviedo 0, Deportivo La Coruña 2, Sociedad Deportiva Huesca 1, Fuenlabrada 2, Mirandés 2, Unión Deportiva Las Palmas 3, Ponferradina 0, Málaga 0, Albacete 0, Numancia 1, Extremadura 0, Racing de Santander, que ya está condenado al descenso en segunda división B, 1, Elche 2, el Sporting que acaba de empatar 0-0 con el Girona, y el Zaragoza que le va ganando, se llevan disputados unos 20 minutos de este partido, va ganando 1-0 al Rayo Vallecano. Bueno, hemos visto ahí justamente esos resultados, esos resultados que también tenemos algunos partidos que veremos, pero lo que importaba era lo que sucedía en el estadio Ramón de Carranza el sábado por la tarde, un partido que se jugaba a la noche, a las 21.45, no a las 22, como quiere Pedreño, pero aquí se adelantó y sirvió para que el Cádiz gana las 2-0, pero hubo antes un recibimiento, que no vamos a poner imágenes porque parece como si quisiéramos poner a gente en evidencia, y no, lo que sí creo que es perceptivo, sobre todo si tenemos la suerte de ver al equipo de la Lirón, en el hipotético caso que se suba de categoría, las cosas están muy, muy, muy complicadas por el COVID-19, es un virus que sigue atacando, no es una cosa que se haya erradicado, entonces tener ese civismo, no otra cosa, esa educación de decir, mira, tengo que estar respetando la distancia, tengo que en los sitios cerrados, no estar apegados ni apelotonados, o sea, tomar ese mínimo de precauciones, porque es una cosa muy, muy complicada, yo dije que, y lo explicaba también el viernes, que me parece una barbaridad que se haya reiniciado la Liga, pero bueno, a lo hecho pecho, porque estos son otros intereses, no solamente los meros deportivos, pero creo que hay que cuidar mucho la distancia social. Sí, pero o sea, este es un problema social muy difícil, Hugo, no solo en España, veíamos a través de los diferentes medios de comunicación, casos concretos. Sí, pero Juan, lo que nos toca, nosotros tenemos que hablar primero, España, Andalucía y Cádiz. Sí, ya, pero lo que tú ves y lo que tú percibes a través de los medios de comunicación, el espectador inmediatamente se adapta a eso, o sea, el público, el núcleo, la gente, porque ha habido un caso concreto que ha sido en Manchester, como está la situación allí, que está peor que aquí, que en España, y resulta que por las calles, bueno, ha sido el Saturday, el Liverpool, el Saturday y no sé qué, que le llaman ellos, pues creo que ha sido horroroso el día sábado, ¿no? Horroroso. Sí, pero estuvo la desaprobación por parte del propio Liverpool, que hacía 20 y pico de años, creo que, 30 años que no era campeón de la Premier. Yo creo que no hay que tomarse a broma, está habiendo muchos rebrotes en muchas ciudades, en muchos países, rebrotes importantes con cantidad, un número de gente que está enfermando de nuevo, y creo que hay que hacer caso a las autoridades sanitarias, hay que tomar precauciones, hay que llevar mascarilla donde hay que llevarla, y sobre todo las aglomeraciones esas hay que evitarla, ¿no? Yo creo que es un poco inconsciente meterse y agruparse cientos de personas en el mismo sitio donde pueden ser contagiadas rápidamente. Claro, porque puede haber una persona que incluso no sabe que es portador de eso, entonces igual lo hace de forma inconsciente, pero hace un daño muy grande a todos los que pueda estar en Londres. Lo veo muy difícil, Hugo, porque los ejemplos que hemos dado, lo del Liverpool a los 30 años, hemos visto también aquí ya en España el ganador en baloncesto también, que le ganó a Barcelona, y también hubo celebración, yo veo muy dudoso de que si el Cádiz consigue el alirón, que la gente se vaya a contener, y cosas como la del otro día, de que vaya la afición, de que haga unos recibimientos, todo eso lo que va es todavía calentando más el ambiente, y estás viendo, porque ahora la sensación que se da es como si no hubiera pasado nada, y está la gente como muy suelta, y la gente tiene muchas ganas de celebración, y yo veo muy difícil que no se congreguen. Fíjate, la fiesta de los Estados están en Estados Unidos, con el 4 de julio, con cohete y con toda la parafederación del mundo. Empezando por el presidente ya. Claro, pero están ahí, son iguales que nosotros. Están en el otro lado del charco. Había el otro día uno que se escapó de no sé dónde, que venía de Santo Domingo, y se metió en un entierro, se metió en una comida, y se metió en no sé qué. Y resulta que el muchachito solo ha dejado. Vamos a ver las alineaciones que sacaron tanto Álvaro Cervera en este importantísimo partido que tenía con el Real Oviedo del Cucos y Ganda. El Cádiz salió con Alberto Cifuentes en la portería, Isa Carcelén, Marcos Mauro, Juan Cala y el Pacha Espino en defensa, Sergio González y José Mari en el doble pivote, Salvi Sánchez y Alberto Perea en las bandas, Ale Fernández de todo terreno ahí en cualquier sitio de la media punta, y el Chocolozano como referencia ofensiva. Por parte de los asturianos, Lunin en la portería, portero cedido por el Real Madrid. Una línea de tres centrales ha cambiado el sistema, con arriba del Ibero, hablando con marcadores centrales Carlos Hernández y Bolaño, Cristian para aquellos que los conocemos de más chicos, pegando patada, Lucas y Mosa los laterales más largos, o sea, más ofensivos. Tejera tenía Luis Mitaba en el banquillo, el sanluqueño Lolo jugando en ese doble pivote con Tejera. Viti y Borja para las bandas, con Rodri, el ex del Sevilla Atlético, jugando como referencia ofensiva. Bueno, un equipo ya más de Cervera, pienso yo. Un equipo, Antonio, que se pareció más en todos los aspectos a lo que quiere ese Álvaro Cervera. Bueno, la verdad a mí me sorprendió la entrada en el titular de Sergio, pero estamos viendo que es el futbolista que más se parece a Garrido, es un jugador que tiene esas condiciones de todoterreno, ha jugado mucho tiempo de marcador en central, pero también lo hace en medio campo, y yo creo que ese futbolista le ha dado ese equilibrio a lo mejor en medio campo que le estaba faltando. Lo acompañó José Mari, que era el escudero de Garrido en casi toda la competición, y yo creo que el Chaval hizo un gran partido. A partir de ahí, pues ya todo lo que salió son jugadores que han entrado algunos nuevos otra vez y otros que ya estaban en el titular fijo. Yo creo que la inacción fue importante la entrada del canterano y creo que fue de los partidos quizá que el Cádiz haya ganado con más comodidad desde que empezó esta mini liguilla. Y sin quitarle méritos al Oviedo, a mí me pareció el Oviedo un equipo que parecía que no se estaba jugando lo que realmente se estaba jugando, que es la categoría. Yo creo que ahí, no sé si bajo mi punto de vista, evidentemente, quien sabe del Oviedo es Cucociganda, pero creo que comete un error tremendo en enfrentarse con el Cádiz con tres defensas. Para mí me pareció eso. Ya sé que se convierten en cinco porque son dos laterales también los que hay, pero jugar con tres defensas, y de ahí vino precisamente uno de los goles, porque los tres defensas fueron con intención de despejar, se hizo un lío tremendo. Los dos, porque el segundo también fue un centro que estaban los tres. Sí, y fueron los tres y dejaron a... Incomprensiblemente dejaron la pelota al Choco. Pero yo creo que por parte del Cádiz Club de Fútbol me pareció fenomenal el partido que hizo y casi todos los que viene realizando, Espino, sin duda, pero Iza Carcelén también. Y muy bueno el momento del cambio, porque Iza Carcelén creo que tenía una tarjetita amarilla y se estaba jugando, estaba un poquito cosido. No, no, y viene de una sanción. Claro, pero no, pero digo que en el partido le sacaron tarjeta amarilla, eso te digo. Y entonces, claro, además estaba chinchado con el otro y en cualquier momento podía... Yo creo más que es por la acumulación de partidos. Yo creo que es el futbolista que más minutos ha disputado del Cádiz, me parece. Y Álvaro se enfadó mucho cuando le sacaron la tarjeta amarilla que no lo dejaba jugar en Elche y ahí jugó a Capo. Pero yo creo que incluso le vino bien porque le ha dado el descanso, le ha dado los minutos que igual también necesitaba Carlos a Capo porque se van a necesitar todo en estos últimos cuatro partidos y más la carga de trabajo que llevan en estas once jornadas. Y con respecto al Cádiz, destacar sobre todo la entrada y la frescura de Sergio González. Aprovecha todos esos minutos que él no tenía. El equipo necesitaba sobre todo piernas frescas ahí en el medio centro. Caía una banda, caía otra, continuamente cortando. Yo creo que lo hizo fenomenal y por ahí poco más. También destacar a lo mejor quizás los minutos también de Augusto que viendo lo que nos queda, pues yo creo que en tres, cuatro balones que tocó se le vio que es otra cosa, que es otro futbolista diferente, que con un solo toque es capaz de darte ya un balón consentido y provocar esa contra. Y por lo demás yo creo que el míster a mí por lo menos me engañó. Me engañó hasta el punto de que dijo en la rueda de prensa el día anterior que el Cádiz ya tenía que solo le valía ganar y que no salía a manejar los partidos. Y yo creo que sobre todo el primer tiempo fue justo todo lo que hemos visto en la primera vuelta. Un equipo que ha manejado el partido, que no ha concedido ocasiones, que ha tenido mucha efectividad a pesar de incluso de haber fallado un penalti. Y yo me quedo sobre todo con esa primera mitad que es 100% Cervera y recuperando esa efectividad que tanto hemos echado atrás de llegar una vez y meterla. Así es. Vamos a ir viendo imágenes también del partido porque, como bien dice Antonio Cama, fue de los partidos más pasibles, no solamente creo yo de estos 7 partidos que llevamos de los 11 que se tienen que disputar, sino creo que uno de los partidos más plácidos también en toda la temporada del Cádiz Club de Fútbol. Y ahí vemos, comenzó, claro, con este contratiempo importantísimo, un penalti súper claro. Aquí no había ningún género de dudas. Iglesias Villanueva daba el penalti de Tejera. Y mal tirado, bien tirado, bien loonín. Mal tirado, Hugo. Nada más que hay que poner de ejemplo el que tiró en Huesca en el minuto 95 con este que tira al centro y... ¿no? Ahora lo analizamos. La expulsión de Braín, pero fue un jugador suplente, no se quedó con 10, como dijeron algunos aficionados. Y esta jugada, un cambio de orientación de Sergio González. Muy bien el Pacha Espino porque el balón le había llegado corto. Hace la pared con Alberto Perea. Y el Choco entra por atrás. Arriba se queda aplaudiendo, ¿eh? Como espectador de lujo. Y a los dos minutos del segundo tiempo, este fallo de Lucas permite al Choco Lozano. Se la da... Era el carrilero y dos de los tres centrales. Arriba y Carlos Hernández. Los dos goles. Yo creo que los centrales se oscundieron. El centro del Pacha del primero es bueno, pero el Choco se la adelanta a los dos. Y ahí vemos la entrada de Augusto. Esta es la jugada más peligrosa. Es el remate del delantero centro Rodri. Ahí sí, un poco de esa aplicación defensiva. Ahí sí hay que tener cuidado también con Sergio González porque habilitaba... Pero hubo una ante más peligrosa, ¿no? Que fue la del cabezazo en el minuto 70 científico que lo hubiera metido en el partido y no hubiera pasado mal. Sí, estaba solo. No tengo ni que saltar. O sea que desde abajo tira arriba el cabezazo. Bueno, recordando, el penalti, tú como portero... El penalti para mí está mal lanzado y no me cuesta reconocerlo porque ya te he comentado antes que el de Huesca lo tiró perfectamente a un palo. Incluso el portero se estiró y no llegó. Y la verdad que yo creo que es de los pocos penaltis que ha tirado Ale que lo ha tirado con... En vez de tirar con clase o de buscar un palo, que le ha pegado fuerte. No sé si por falta confianza, por los nervios, pero me extraña un jugador de esa categoría que es capaz de hacer todo lo contrario en el minuto 95 en Huesca. Puede hacer también que como él ha tirado todos los penaltis a un palo o a otro, sabe que los entrenadores del portero están... Y a lo mejor es decir que ese último penalti a lo mejor lo puede tirar centro para cambiarlo porque tampoco lo ha tirado siempre al mismo palo. Siempre lo ha tirado a uno o a otro. Ha ido variando. De todas maneras, el portero se tiró a un lado y la paró así un poco entre los muslos, las piernas y el pecho y yo creo que no fue bien tirado. De todas formas, a lo hecho Pecio, ¿no? Él encargó con esa responsabilidad y lo que hay es que felicitarlo porque ha tenido más acierto que error en los lanzamientos de los 11 metros. Pero yo creo que tampoco sería malo, es una reflexión por mi cuenta, que hubiese dos especialistas. Porque ahora mismo tú, en ese penalti, que el portero sin duda sabía, porque se lo ha estudiado durante toda la semana, ha visto tropecientas repeticiones de los lanzadores de penaltis del Cádiz, eso lo sabe, y que siempre es el mismo y que es el máximo goleador. Yo no sé, yo no te doy nombre ninguno, pero cualquiera que lo haga bien. Pero tú le vas a jugar, el Madrid se está jugando un partido con el Barcelona y viene un penalti a favor del Madrid, que se lo pitan seguro, porque todos los domingos le pitan un penalti. Eso es casualidad, Hugo. ¿Tú le vas a decir a Sergio Ramos que no lo tire? Porque lleva 10 penaltis consecutivos marcados. Ya lo sé, que sí, que sí. Pero que digo que porque haya dos penaltis... Claro, pero siempre hablamos de eso cuando ha pasado el tren. A ver. Eso, claro, porque... Es que si lo hacemos antes, estaríamos trabajando en lectura. No, pero ¿cuánto hace que Ale no falle un penalti? No, no, de infinidad de tiempo, no sé, se lo ha perdido todo. Si eso está claro. Si hubiéramos cambiado y lo hubiera fallado, nosotros estaríamos todos clamando de por qué no la tiraba. Si lo tira el otro y lo tira afuera, hubiésemos hecho el comentario al revés, efectivamente. Que para qué, porque no lo tira... Que lo tira siempre. Que lo tira siempre. Si eso es así. Es que va a... Vamos a escuchar la voz de un protagonista que en el banquillo decía a Sergio me lo arreglan como sea, le ponen los puntos, la grapa, le ponen lo que sea, pero Sergio González tiene que seguir en el terreno de juego. Álvaro Cervera después del partido. Bueno, esa es la realidad. Que todo se ha cortado mucho, que ahora ya no hay ventaja, ya la ventaja que teníamos la hemos perdido. Y todo pasa porque nosotros hemos dejado de ganar. Desde la vuelta solo hemos ganado un partido y mucho empate. Entonces, pues eso, se ha recortado la ventaja y si queremos seguir manteniendo la posición, más menos de las elecciones, tenemos que ganarse. Bueno, yo creo que pinchar, han pinchado casi todos, los resultados no son, en la mayoría no son lógicos, de una liga normal. Se pierde muchos partidos en casa o se gana muchos fuera, como queréis leerlo, es lo mismo. Cuesta mucho ganar en casa. Resultados, la mayoría, muy cortos. Y, bueno, y prima, pues no es como, ya digo, no es como una liga normal donde prima el conjunto, muchas veces prima las individualidades, goles a última hora. Bueno, es una cosa un poco más rara que lo normal, pero es lo que hay. Quizás no es lo que sabíamos que no nos hemos encontrado, pero es lo que nos hemos encontrado. Y ya no, ahora lo que hay que hacer es jugar, intentar ganar de una forma o de otra, plantear los partidos para ganarlos, no para manejarlos, y si hay posibilidad, y ganar. Sí, esa ha sido nuestra baza siempre en este equipo, que el equipo contrario no esté cómodo, y a partir de ahí nosotros poder desplegar nuestro juego. Nunca hemos sido un equipo abierto, de partidos abiertos, pero al final hacer eso en una liga te vale, porque vas sumando y esos puntos son buenos, pero en esta liga tan corta lo que vale es ganar, porque ves que los otros equipos, pues a última hora, pues una genialidad, nosotros hicimos un buen partido, también lo hicimos en Huesca, también lo hicimos en Soria, pero no conseguimos los puntos suficientes para mantener la ventaja, pero estamos todavía en disposición de poder conseguirlo. Yo creo que no lo hay, yo creo que no lo hay. El factor campo viene sobre todo dado por tu gente, por la gente que te apoya, la gente que aprieta, la gente que te anima, y eso se ha perdido. Se ha perdido eso, se ha perdido la espontaneidad, está el bar metido por medio, que cada día lo hacen peor, hay muchas cosas, que no digo yo que no estoy justificando absolutamente nada de que el Cádiz no gane, sino que el factor aflicción que para nosotros es un plus en relación con los demás, pues ese se ha perdido, y entonces eso se nota mucho. Al final tenemos que saber, si perdemos por un sitio, tenemos que ganar por otro, y a veces, ya digo, nos cuesta. Hicimos un buen partido, a mí de los partidos que a mí me gusta, el equipo contrario, un equipo como el Elche, que en casa genera mucho, apenas generó una ocasión de gol al final, pero a nosotros también nos cuesta, con un tipo de equipo que acabamos, o con cuatro delanteros, con dos medios centro de corte defensivo y tal, y aún así, nos cuesta mucho llegar a la portería contraria. Bueno, quedando cinco partidos, yo creo que tanto los de arriba como los de abajo saben que en dos partidos ganados o dos perdidos, los de abajo salen o se meten, y los de arriba, pues nos ponemos en una disposición fenomenal, o tenemos que esperar a los de resultados contrarios. Entonces, yo creo que nadie está ahora mismo, yo creo que no hay ningún equipo en la liga que esté dejándolas venir, porque ya no le va nada. Los de abajo y los de arriba, todos tenemos algo que decir. La convocatoria una semana más, o mejor, nada más, mejor dicho, una incógnita hasta el último momento, ¿no? Sí, nosotros en eso sí tenemos problemas, no sé cómo están los demás, imagino que tengan sus problemas también, pero nosotros desde el principio de la vuelta hemos tenido problemas con eso. Bueno, un Álvaro Cervera bastante quejoso también, bueno, lo ha dicho desde el principio, y creo, yo ahí le doy la razón, porque tengo mi mismo pensamiento, no soy dueño de la verdad, ni muchísimo menos, mi opinión particular, porque esto es verdad que con las temperaturas, y las que quedan ahora, se han cambiado ya los horarios, también de dos partidos, para mañana, me parece el día 7, y para el día 9, dos partidos que eran a las 7, o sea, 19, 19, pasaron a las 20 y 30, una hora más tarde, o sea, o sea, que, en definitiva, crítico, pero se le notaba un poco relajado, como si, con el resultado, y con los que se habían dado, creo que no era para menos, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, él es muy comedido siempre, en todas sus declaraciones, y realista, porque sabiendo que los resultados se están dando en cada jornada, muchos son extrañísimos, se están ganando, perdiendo muchos partidos, en los últimos minutos de cada uno de ellos, está habiendo también muchas expulsiones, muchos lesionados, yo creo que Salvi también el otro día terminó con muchas molestias, creo que tiene razón en lo que dice, y en cuanto a lo del bar, que cada vez funciona peor, yo creo que no es cuestión de meterse en esa historia, porque siempre te van a dar por un lado y te van a quitar por el otro. No, lo que es inconcebible, porque quieren, señalar al bar, el bar es una herramienta espectacular, está en que, no puede ser, que el árbitro que fue del Celta, no, Celta-Betti, Beti-Celta, guardado tira, el otro le pega Rafinha, pita penal, después le dicen desde el otro, que vaya a revisarlo, lo va a revisar, cosa que él lo tenía claro, porque tenía un metro, y después cambia su decisión, cuando lo ve, y lo había pitado lo que había visto, es que es increíble, increíble, lo de la mano, Hugo, si está afuera, más despegado, hoy, esta tarde, en el partido del Sporting, con el Girona, la mano sacada así, claro, que él no le quiere dar, usted, eso habrá que preguntárselo a él, y él no te va a decir que yo no le quería dar, pero que la mano le da, y es la explicación que da, que no, que no es intencionado, y que por lo tanto, que siga el juego, porque no, pero claro, como en otros partidos, en las mismas circunstancias, y con dos equipos distintos, resulta que te pitan el penalti, entonces, ¿dónde? ¿y quién es el que dice la verdad? ¿Quién es el que aplica el reglamento a conciencia? No, pero ¿quién es el que va al VAR, o cuándo no se va al VAR? O sea, que para una jugada sí se va, y para otra jugada, o sea, un qué equipo sí, y para otro equipo no, ese es el problema, y eso es cuestión de los árbitros, no es cuestión del VAR. Eso es lo que yo no veo claro, ¿no? ¿Por qué no van los árbitros a consultar todas las jugadas? Todas, todas, esta que dice Juan Manuel, de que él ve penalti, y después va al VAR y no lo ve, es que es verdad que a la cámara lenta todo parece en golpe, todo parece que te has tocado, todo parece que te has tirado, y si lo ha visto en directo, él tiene la ventaja, que tiene la doble apreciación, la que él vio en directo, y la que ve en la televisión, que es la que te puede ofrecer dudas, pero claro, vamos, es, creo que, pregonar en el desierto. Lo mismo que se lleva diciendo. Porque ahí parece que hay un interés que se quite el VAR. Cuanto antes, pero antes lo único que se solicitaba de los árbitros, entre otras muchas cosas, era el que el criterio fuese auténticamente definido por todos, o sea, era lo que se pedía. Unificación de criterios. Unificación de criterios. Y resulta que ahora estamos la misma, con el VAR y sin el VAR. Estamos peor, porque ahora decide el árbitro, deciden los de arriba, deciden los de la cámara, deciden el que da la imagen, que puede ser que salga una imagen y otra no. Yo creo que están ganando un pastazo, ¿eh? Sí, sí. Están ganando un pastazo. Un dinero, ¿eh? Un dinero, ¿eh? Y la profesionalidad es porque, porque cobran, por eso son profesionales. Pero bueno, vamos a escuchar la voz también de un protagonista, importante protagonista, cada vez que marca el Chocolozano, el Cádiz gana. Y ayer, el sábado, marcó dos goles. Buenas noches. Creo que sí, creo que es importante rescatar hoy lo que, que, que bueno, que volvimos a sumar, que era lo, lo más importante. Luego, lo de los goles, pues, uno como delantero siempre desea anotar. Había tenido la suerte de, de hacer dos goles hace, hace mucho tiempo. Pero bueno, estoy contento porque el equipo volvió a la senda de la victoria, con buenas sensaciones. Creo que el equipo hizo un, un trabajo, eh, muy bueno. Eh, creo que fuimos muy superiores y, y bueno, está demostrado en el resultado, Al final, te das cuenta de que los partidos no son fáciles. Cada equipo tiene sus virtudes, pero bueno, hoy tuvimos la suerte, pues, por ahí, pues, de ponernos adelante. que en otros partidos no tuvimos esa suerte, ¿no? Casi siempre hemos estado por debajo del marcador y, y bueno, hoy, 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 las cosas fueron bien. Sí, sí, la verdad que sí. Son ajustes, son, son detalles que te pueden costar un partido. Obviamente, eh, cuando se gana, pues, no todo, no todo es bueno, ¿no? Hay siempre hay cosas que mejorar, pero, es mejor, eh, verlas desde, desde la victoria. Así que, yo creo que es importante, ahora mismo, sumar de tres, eh, y bueno, estamos ahí a un paso de, de conseguir cosas muy importantes, pero, creo que hay que mantener la, la mente fría, los pies en la tierra, y seguir trabajando, ¿no? Que creo que ese es el lema de nosotros, ¿no? Seguir luchando hasta el final. Y, bueno, esperemos conseguirlo, lo tan, lo tan deseado, ¿no? Para, para nosotros y para toda la ciudad. Sobre todo la confianza, ¿no? La confianza que nos da, sumar de tres, porque, bueno, creo que en otros partidos del equipo, no es que haya hecho las cosas mal, si es verdad que, que hemos tenido la, la mala suerte, pues, de casi siempre, ir por detrás del marcador. Hoy el equipo consigue portería cero, eh, hemos hecho goles, y creo que, bueno, es importante que, 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 que creo que es lo que nos, lo que nos tiene en primer lugar, y, pues, después ya, pues, arriba en alguna meteremos, porque somos así, somos un equipo que juega contra ataques y centros, y eso es lo que nos da la, nos tiene ahí arriba. Claro, no, no es fácil, ¿no? Jugar cada, cada tres días, cada cuatro días, no es fácil, la verdad que el cuerpo lo resiente, pero, bueno, cuando, cuando pasa eso, al final tiras de corazón, y de, y de ganas, y de ilusión, ¿no? Porque es lo que, porque lo tenemos ahí cerca, creo que eso nos da ese plus para, para que el equipo, bueno, en cada jugada trate de pelear cada balón, lo que nos queda, queda poco, todos los equipos estamos sufriendo lo mismo, al final, todos estamos en igualdad de condiciones, y, y hasta de aquí al final, pues, tenemos que seguir, eh, con esa intensidad, y con esa manera de jugar, creo que es la que nos va a dar el éxito. Muy bien el Choco, aparte se lo ve fresquito, se lo ve bien de idea, se lo ve bien ahí, en todo lo que está haciendo, y le hacía falta, para un goleador, marcar, es la panacea. Y aparte está en el sitio, ¿no? Viene el primer gol, incluso se anticipa a los delanteros, y el segundo, no sé si es ya de la misma inercia que lleva, el rechace, le cae a él perfecto, y la empadan, y el partido se abre con el 2-0, y a partir de ahí ya, yo creo que el Cádiz, se saca todos esos miedos, y quizá lo mejor hasta se relaja en exceso, de ahí las jugadas que se produjeron faltando 15 minutos. No hay duda, Juan Manuel, usted aquí es de la estadística, porque el más veterano, no el más viejo, el más veterano por la experiencia, ha empatado el Rayo Vallecano. Eso me acaba de enterar, me han llamado ahora desde Frankfurt, desde Frankfurt me han llamado. Sí, ha empatado, ha empatado. Cada vez que sale, vamos, no todas, todas, pero el 90% de las oportunidades que tiene este muchacho, marca gol, el que acaba de salir para el Rayo Vallecano, que jugó en el Cádiz. Juanito Villar. Fueño, cabe que sale, ha terminado la primera parte, resultado de 1-1, no es malote, para las aspiraciones nuestras, evidentemente, a la del Zaragoza son horrorosas, son horrorosas. Y estábamos hablando antes, de lo que te quiero decir, sobre la insistencia de que un partido y otro partido y otro partido, no es solo eso, es que cuando tú vas a jugar un partido, vienes de viaje, y cuando vayas al otro, tienes que irte de viaje. O sea, que estás viajando durante toda la semana, porque o vienes de regreso para jugar uno, o vas de lanzada para jugar el otro. Y en ese caso, el Cádiz de los cuatro de arriba es el que más ha encadenado partidos cada tres días, para que menos descanso ha tenido. Sí, sí, porque ha empezado más tarde la competición, dos días más tarde. Exacto. Y la verdad es que no hay tiempo, y sobre todo, el tiempo que necesita un entrenador para preparar, hablar de lo que ha ocurrido en el partido, y preparar en dos o tres días un nuevo partido, yo creo que es muy complicado, pero lo volvemos a repetir, lo que es igualdad para todos, no es ventajoso para nadie. Y tampoco, estamos hablando de la desventaja, los que empezaron ganando, terminaron perdiendo, por eso tengo razón yo, cuando digo que el 2 a 0 es mejor que el 1 a 0, porque iban ganando 1 a 0, o sea, en este caso, el Depor iba perdiendo 1 a 0 con el Huesca, al final le dio vuelta el resultado. Vamos a ver ese partido, importante partido, porque creo que abrió un poco la moral de los gaditanos. Bueno, un partido donde vemos, estaba sancionado Fernando Vázquez, y muy pronto, vemos ese centro y un cabezazo espectacular, de Rafa Mir, marcando el 0 a 1 para los osenses, el cabezazo bueno, pero el centro es prácticamente casi desde el centro de campo, es una barbaridad como con esas roscas y adentro, y aquí otro cable de otro pescadista. Este no es dudoso, este le pega ahí porque quiere y porque sabe, Aguera Keche, que esta temporada se está prodigando muchísimo, no sé cuánto, pero por lo menos tiene unos 8 o 9 goles, y aquí este es un golazo, muy buena la pared con Víctor Morillo, y el remate de Cristian Santos, espectacular. En algún momento se podría también pedir juego peligroso. Por la proximidad, ¿no? Del contrario. Porque, pero bueno, de que la pelota haya pasado del contrario. Sí. Claro. Y aquí hay una parada, bueno, parada, el travesaño, a ese centro Chub, donde, eh, que no llegaba Dani Jiménez, y el travesaño lo salvó. Luego ya él, tuvo otra oportunidad, este es Sabín, el delantero centro que había entrado en sustitución del propio Cristian Santos, abrazo, porque son tres puntos importantísimos para el equipo de Gallego, porque estaba jugándose ahí la vida, podemos decir, por el partido, por salir de esa posición difícil. Y después el Alcorcón, otro de los rivales complicado, creo que la semana que viene también visita, me parece que la Romared, no, la Romared ya ganó. Sí, sí, sí. No, visita uno de los campos. Al Huesca, al Huesca, me parece que es. Al Huesca, Y aquí comenzaba ganando, por, con el, con el Lugo, o sea, la salida del portero regular. Sí, sí, y la sección del defensa también, un poquito canalla, eso fue a los 25 segundos. Sí, así es. Después Carrillo, marcaba el, el empate a uno. Vemos ahí, con toda la rabia del mundo, José Ángel Carrillo, el exjugador del Cádiz, que venía procedente del Sevilla Atlético. Alem Mula hacía el 2-1, el jugador cedido por el Málaga, en un tiro cruzado, muy bueno. Todos se agacharon a la defensa, y todo pasó por el medio de todo. Y después ya, en el minuto 74, el centrocampista, el Asen, marcaba el 2-2. La verdad que un partido ahí, con el Alcorcón, que se mete de lleno, en la lucha por, por los play-offs, ¿no? Lo que es curioso, son los dos equipos, ¿no? Por ejemplo, el Alcorcón, que todo lo que gana afuera, lo pierde en casa, y el Girona, que todo lo que gana en casa, lo pierde fuera, ¿no? Era un lugo, que estaba prácticamente, jugándose la vida, por los puestos de descenso, pero que el Alcorcón, podía haber dado un paso de gigante, para meterse en los puestos de play-off y lo vuelve a perder en casa. Y ahí están los jugadores, y ahora vamos a intentar ver el partido, el otro partido importante, que estaba en la tarde del sábado, también, que era ese equipo del Almería, que había, bueno, en el último minuto se vio empatado, cuando Silva, el técnico Mario Silva, que era jugador del Cádiz Club de Fútbol, agarró el equipo, tenía la posibilidad, de haber ganado ese primer partido, que fue contra el Mirandés, ¿no? Sí. En el último minuto, marcaba el 2-2, un penalti clarísimo, o sea, que no tenía ninguna duda, y eso hace que muchas veces, perdés ese partido, que son tres puntos, y no es lo eso, lo peor de verlo, es justamente, Antonio, que pierde la moral, para el siguiente partido. Está claro, es que no hay tiempo, prácticamente, para recuperarte anímicamente, los resultados, bueno, evidentemente, siempre van a revalorizar la victoria, y a ganar en autoestima, pero está claro que cuando pierde, y en ese minuto de partido, que es cuando más duele, los equipos se quedan tocado. Además, con cuatro partidos que quedan, cualquier mínimo tropiezo, ya te hace descalagarte, de la parte alta, y eso es prácticamente, lo que le ha pasado a la Almería, y el Huesca, que está también ahí, en la pugna con el Zaragoza, pero que parece que van a ser, entre ellos dos, entre los dos aragoneses, los que se disputen, creo yo, la segunda plaza. Se va a cumplir el deseo, desde hace unos pocos de meses, del señor este, que representa la Liga de Fútbol Profesional. No, ese no era el deseo, el deseo era que lo acelerara directamente. Habrá que ver después en el play, yo los diferentes arbitrajes y demás. La verdad es que yo, desde entonces, yo he seguido muy, 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 muy de cerca a uno y otro, al Huesca y al Zaragoza, y no le han hecho arbitrajes, las cosas como son, ¿no? Por lo menos, en estos últimos que yo le he visto. Sin embargo, en el Zaragoza-Huesca, se decantaron para el Huesca. Para el Huesca, sí. Por la jugada que previno al gol, con una falta anterior al Zaragoza. Es que él le tiene más cariño al Huesca, que al Zaragoza. Vamos a ver si podemos también tener el partido del Numancia, que jugaba con el Extremadura, el próximo rival del Cádiz, porque ya podemos ir hablando un poquito de la previa, ¿no? De este partido tan importante, porque de sumar 3 a 3, ya tenemos ya ese partido del Extremadura, que caía derrotado frente al Numancia. Un golazo de Iván Calero, también en el primer tiempo, hacía que se disiparan todas las posibilidades de sumar los 3 puntos del Extremadura, desde ahí, el lateral derecho del Numancia. Pero le salió muy caro esta victoria al Numancia, porque tiene lesionado a Sola, el número 2 ese que está ahí, va a abrazarlo, con una rotura de ligamento cruzado, un jugador cedido por la Real Sociedad, y también una rotura fibrilar en el minuto 45 de Mar Mateus, su capitán. Ese partido fue, ahí vemos la acción del José, de la rotura... Ya te pierdes todo. La verdad que era un partido en el que los dos equipos estaban jugando el poder salir y el Extremadura todavía aún más, porque ya a la Extremadura prácticamente nosotros le podemos dar la puntilla mañana y sí es cierto que el Numancia sale del Antropo pronto con ese gol, pero viendo el partido tampoco se le vio muchos recursos a la Extremadura a la hora de intentar y poner el empate. Es más, yo creo que estuvo el Numancia las ocasiones para haber sentenciado el partido, no hice con el 1-0 raquítico. La última, yo creo que la acción de una falta, porque Iginio, la verdad que desde que le han dado la titularidad está haciéndolo muy bien, está este remate, pero luego hay una falta en el último minuto de Irán Cabrera, que no le recogen las imágenes, vemos a Manuel Mosquera, el técnico de un equipo que también llega y vemos al propio Irán Cabrera y ya también tenemos las imágenes del Almería-Tenerife, este partido que lo esperaba todo el mundo y bueno, ya había un deseo, a ver si el Tenerife era capaz de hacerle cosquilla, qué jugador Darwin Núñez, qué velocidad, qué calidad, qué potencia, cómo le pega. Cómo le mete arriba ahí, qué golazo. Y está jugando prácticamente los 90 minutos todos los partidos y está con una frescura, ya no le llega hasta los 90, está claro, pero inicia los partidos con este tipo de arrancada y le saca la defensa dos metros en uno. Y aquí vemos ese penalti, manos claras y Luis Milla marcaba el 1-1. Gran favorita. Era una... Están metiendo bastantes goles con que se dan de penalti. Aquí está la acción de Bada, una tarjeta roja. Esta fue segunda tarjeta amarilla, no fue roja directa. Este mismo árbitro le sacó tarjeta roja directa a Bodiger el día del Alcorcón, el Sague Oscoff, por hablando de cambio de criterios. Y mucho más suave porque lo pisó, iban los dos corriendo uno al lado del otro. Este le metió el plantillazo. Y aquí llega Artois Sainz y marcaba los dos centrocampistas defensivos del Tenerife marcando los dos goles. Perdón, es Bermejo, en el último minuto del partido. La deja de categoría. El Tenerife que va ahora mismo como un cohete y que me está recordando a lo mejor quizás la temporada pasada del Valladolid cuando se metió de rondón en los play-offs y en dos sextos y fue el que se llevó los modelos que están ahí el que más partidos ganado está así y además están ellos con una soltura y... Es que venir a Carranza líder y ganarle pero más que ganarle bien como le ganó al Cádiz y ir a Almería y hacer lo que hizo... Parece ser el equipo más en forma desde que empezó la miniliguilla este y está demostrando que es un equipo con aspiraciones. Álvaro Cervera tiene ahora que suplir la baja de Álex Fernández que es una baja muy, muy importante. Tiene también... No ha viajado Riner tampoco lo ha hecho Luis Miquezada indiscutiblemente y Garrido que están lesionados y el propio David Hill con lo cual pero ya han ido a gusto se ha sumado Bolliger Edu Ramos a todos los que ya venían el propio Filip Malbasi que ya estuvo en el banquillo con lo cual creo que van con una plantilla competitiva quitando a Ale y creo que con bastantes posibilidades de hacer las cosas bien. Si decimos quitando a Ale estamos diciendo quitando al mejor jugador prácticamente de la categoría yo creo que es una baja importantísima junto con la que lleva arrastrando Garrido que yo creo que son jugadores muy importantes para el equipo y esta baja no es cualquiera habrá que ver si se posiciona por como hizo hace dos partidos de poner a Bolliger en esa función como la hizo hace dos partidos o por el contrario meter a algún jugador de más calidad como puede hacer un bombo incluso está un jurado jugando por el medio que te pueda ir buscar las cosquillas al equipo rival lo que está claro que ese trabajo que te da Ale no te lo da ninguno de ellos estadísticamente siempre se ha dicho que eso es para romperlo y no sé qué historia yo creo que siempre se saca algo bueno también de las estadísticas pero vaya lo cierto es que la Extremadura es el segundo equipo que más goles ha encajado en toda la segunda división han hecho 52 goles o sea que eso será también por algo un equipo fácil viscosiable quizás la parte de atrás que a lo mejor le sale el domingo o sea digo más el domingo mañana le sale su partido es su última bala o sea que tampoco van a poder resguardarse mucho pero bueno exactamente como tiene que ir a buscar el partido pues ya sabe el Cádiz como tiene que hacerlo imagino hay una historia porque justamente en Almendralejo cuando ya se hacen los calendarios se pone mira el Cádiz juega tal día en tal sitio mira está lindo para ir vamos a preparar un viaje todas estas cosas claro con esto de la pandemia toda la preparativa y toda la historia ha quedado en saco roto y más aún ahora que está difícil no difícil sino pero da un poco de requemor salir viajar encontrarte con gente desconocida por todo lo que está sucediendo pero en Almendralejo el Hotel Acosta es el hotel que justamente está si estamos nos ponemos en la tribuna del campo de Francisco de la Era a la derecha tenemos el fondo y ahí justamente hay un hotel y el hotel tiene una terraza y hay una peña en este caso la peña exilio cadista que han alquilado ese se van a ir mañana para allá y bueno y tienen alquilada la terraza y van a ver partido desde la terraza o sea que buen ingenio ¿no? está bien se suba el viaje van a ver el partido en directo y lo ves de arriba se van a tomar 33 también no hay muchos campos que te ofrecen esa oportunidad otro de ellos es el de Leibar de Leibar desde la segunda planta para arriba de la parte que está y Chapin con el Hotel NH también Chapin por dentro tiene las habitaciones y si se hacen las habitaciones en un hipotético hotel en el Carranza también yo creo que se hubiera llenado estas últimas jornadas creo yo el hotel y no puedo volver a ni antes sino por los mismos cadistas que vieran el fútbol desde adentro ya hemos charlado Blas Blas Casas está por ahí hola Blas hola buenas noches buenas noches ¿qué tal campeón? ¿cómo estás? bueno nervioso porque llegué ya el día de mañana para tener una nueva aventura cadista cuéntanos que cómo se hizo este viaje cómo fue la idea cómo partió pues nada esto es lo lo típico que ve un integrante de la ceña en Twitter el anuncio del director del hotel en el cual publicita la posibilidad de ver los partidos desde la terraza por 20 euros y 3 consumiciones y me dice tú sabes que tenemos que entrar en el barco y yo le dije pues ya estamos perdiendo tiempo en llamar al hotel y preguntar la posibilidad de poder ir y nada mañana nos juntamos somos en total ya 11 esta mañana éramos 8 se han animado 3 más última hora y mañana a las 4 de la tarde salimos para Almendralejo y tenemos nuestro espacio de terraza reservado que tiene un alforo máximo de 30 personas incluso me ha llegado por WhatsApp que componentes de la peña de allí de Extremadura de Yota Amarilla están interesados también en unirse a nosotros allí en la terraza o sea que puede ser la verdad que un partido bastante bastante anecdótico por la situación Blas tú eres el vicepresidente el presidente sigue siendo Marcos de lado sí efectivamente Marcos sigue siendo el presidente y Tori la puente el tesorero o secretario efectivamente sí bueno qué esperan mañana porque cuáles van a ver el partido en un sitio privilegiado bien refrigerados y luego estáis esperando también la llegada de los futbolistas cuál es el plan que tenéis claro la idea es recibir al equipo a la llegada al estadio además que el hotel es el mismo donde se aloja el Cádiz o sea que vamos a tener muy fácil poder acompañarlo recibirle y darle el apoyo y la idea es esa la idea es que ellos sientan el calor antes la hora de prensa del míster había dicho que habíamos perdido un poco el factor afición que nos ayudaba a esos minutos finales a empujar al equipo y bueno la idea la idea es poder arropar poder estar que ellos vean que estamos ahí evidentemente que sientan el apoyo y poder darle todo nuestro aliento con todas las medidas de seguridad posibles que es importante también bueno me alegro mucho de poder tenerte en el programa a ver si ya otro día más adelante cuando volvamos y esperemos que en otra categoría te pasa por aquí por los estudios ya charlamos ustedes de la peña exilio cadista exilio cadista quiere decir son muchos cadistas que han tenido que emigrar no fuera del país sino fuera de la provincia o fuera de Andalucía y creo que es muy bonito todo lo que está haciendo y lo que se está viviendo desde lejos podemos decir porque aunque estamos a 100 kilómetros muchas veces se nos hace largo muy bien muchas gracias por el interés mostrado y nada ha sido un placer y que se vengan con una victoria debajo del brazo allá de Almendralejo que tengan mucha suerte y que sea un viaje muy bonito saludo a toda la peña exilio amarillo en este caso es exilio cadista el color amarillo que nos identifica muchas gracias Blas muchas gracias buenas noches bueno bonito ¿no? si bonito yo creo que además se los va a quedar para los restos es una cosa que es totalmente distinta además de arte el del hotel promocionando el balcón con su consumición eso va a estar de gran categoría el partido es a las 10 menos cuarto 21 y 45 21 y 45 y no digo porque dice que salen mañana a las 4 de la tarde no pero han alquilado un microbus para 15 plazas ellos van 11 con lo cual para evitar cualquier tipo de cosas si alguno se quiere tomar una cervecita lo han hecho con esto es con sentido común y bueno y le pedimos también que allá mantengan la distancia como es perceptible una última noticia que os quiero dar que no sé si os alegrará o no porque estamos en directo son las 11 menos 5 acaba de marcar el Rayo Vallecano el segundo anda ahí 1-2 en la Romareda gol la central de datos la central de datos no que estoy pendiente de todo a mí esas cosas me han gustado tú sabes que siempre Nuria Gassiño Nuria de Nure un besito para Nuria es verdad Antonio un placer placer como siempre tenerte don Juan Manuel Pedreño muchas gracias se ha venido desde su confinamiento allá en Chiclán allá en su chalé esto ha venido para estar con nosotros o sea que con su hijo Juanma también el otro Benjamín lo tiene allá en Alemania que es el que le trae de manda todos los datos todos los datos José muchísimas gracias Hugo y que viendo como se está dando la jornada lo tenemos prácticamente a huevo para 3 puntos mañana y tener más de pie y medio tú llevar unos días bastante complicados bueno yo me voy a convertir en el mártir pero con mucho gusto y si me tengo que bautizar Cerveriano me bautizaré y si me tengo que disfrazar de pato como me han dicho unos vayan a la puerta a tierra también lo haré con mucho gusto si el Cali está en primera muy bien José muchísimas gracias nosotros nos despedimos hasta mañana con más submarino amarillo estaremos a través de bueno viendo cómo va desarrollándose el resultado y comentándole la jornada también de mañana que tengan una muy buena noche hasta mañana y y y y y y